Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Martín de Tours. Martín nació en el año 316. Fue soldado del Imperio Romano, al igual que su padre. Viendo a un mendigo frente a la Catedral de Amiens, Francia, partió en dos su capa militar para cubrirlo del frío. Esa noche, en un sueño, Jesús se le apareció envuelto en esa media capa. Luego de ello, Martín se hizo bautizar, abandonó el ejército y al poco tiempo recibió la ordenación episcopal, siendo obispo de Tours. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta Eucaristía. Hoy celebramos a San Martín de Tours, obispo. Nos presentamos ante el Señor humildes y penitentes, y humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Oh Señor, bendita, bendita, bendita de nosotros. Oh Señor, bendita, 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 bendita todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que fuiste glorificado por la vida y la muerte del Obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ellos arriesgaron su vida para salvarme. Y no solo yo, sino también todas las iglesias de origen pagano. Tienen con ellos una deuda de gratitud. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en su casa. No se olviden de saludar a mi amigo Epéneto, el primero que se convirtió a Cristo en Asia Menor. Saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. A Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, mi amigo querido en el Señor. A Urbano, nuestro colaborador en Cristo. Y también a Estaquis, mi querido amigo. Salúdense mutuamente con el beso de paz. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Yo, Tercio, que he servido de amanuense, los saludo en el Señor. También los saluda Gallo, que me brinda hospedaje a mí y a toda la iglesia. Finalmente, les envían saludos Erasto, el tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto. Gloria a Dios, que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Cristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio de Dios eterno fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré al Señor eternamente. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza. Su grandeza es insondable. Bendeciré al Señor eternamente. Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos. Ellas publican sus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas. Bendeciré al Señor eternamente. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya, 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 gloria al Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús. Jesús les dijo, ustedes aparentan rectitud ante los hombres, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable a los ojos de los hombres, resulta despreciable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como termina este evangelio, es duro, duro para nosotros, ¿verdad? Lo que dice, es estimable a los ojos de los hombres, resulta despreciable para Dios. Y sí, nosotros muchas veces estimamos mucho, ¿verdad? La cuestión sobre todo del dinero, la cuestión de los negocios, la cuestión que todo nos va bien, y el coporá lleva, todo eso, ¿verdad? Entonces, algo que estimamos mucho, pero cuando no lo utilizamos, escuchen bien, cuando no lo utilizamos verdaderamente a favor de la familia, a favor de la sociedad, a favor de los hermanos, cuando vemos mucha injusticia y nos damos aunque sea un granito de arena, un granito de arena es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Para que todos estemos atentos. En realidad es eso, ¿verdad? La pedagogía del evangelio nos invita siempre, siempre a abrirnos hacia la comunidad. Esta es la clave esencial. Y eso nosotros lo comenzamos en la propia casa. ¿Será que no somos luego ya tacaños y egoístas con la propia esposa, con el propio esposo, con los hijos, de nuestro tiempo, de nuestro amor, de reunirnos, de ser familiaros verdaderamente, de encontrarnos, de estar atentos a las necesidades, que es la primera responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero desde ahí también, atención, tenemos que seguir dando el paso. Tampoco podemos quedarnos en ese pequeño grupito y volvernos de nuevo también egoístas. Oricuete, oricuete goabe, y que los otros no me molesten mosquito, ¿verdad? No, sino que después ir abriendo este círculo, ir abriendo a los vecinos, ir abriendo al grupo, al círculo de las amistades. Después desde ahí ir abriendo, ¿verdad? A las personas necesitadas en el barrio, en las familias. Y así entonces, cada vez ese círculo de la sociedad que se va abriendo. ¿Pero por qué? Porque todos, cuando nos preocupamos de que el mundo funcione bien, de que exista educación, que exista salud, que exista entonces medio para todos, transporte, etcétera, vivienda, todo esto, nos vamos preocupando por los demás, ciertamente que la sociedad irá cambiando. Y el Evangelio que el Señor nos propone es justamente para eso. Maravigo, ya lee el Evangelio, ¿verdad? Porque al final de cuentas, siempre nos está invitando a que exista una apertura hacia los demás, el texacuá, y después entonces a obrar a favor de nuestra comunidad. Y entonces, nosotros a veces nos quedamos simplemente en las pequeñas cosas, pero que son cosas simplemente para usufrutuar nosotros. Por eso está diciendo, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Servir a Dios quiere decir nuestra apertura de corazón. Servir a Dios quiere decir que a Él lo encontramos en nuestra misma sociedad, en nuestros mismos hermanos, en nuestra misma comunidad. Pero también el servir al dinero simplemente significa que nos servimos a nosotros mismos. O incluso, peor todavía, queremos servirnos de la comunidad en una forma muy egoísta. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, ser abiertos, abrir los ojos a las necesidades de cómo funciona nuestra iglesia, cómo funciona Ñandea Tihuahua lleva, y sobre todo, cómo nosotros respondemos a las necesidades del mundo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra iglesia, para que reciba la gracia de Dios y ratifique a los fieles la certeza de la resurrección en Jesús, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que el Señor aumente la fe de ellos y encuentren apoyo de los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe a personas de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de bondad, escucha todas las esperanzas. Amén. Rebozamos el vino también, pan y vino tan mejor. Con esta ofrenda, Señor, juntas y queremos estar. Con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llevar. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Santifica Señor y Dios nuestro los dones que te presentamos con alegría En honor de San Martín de Tours Y haz que gracias a este sacrificio Ni la adversidad ni la prosperidad puedan apartarnos del camino recto Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque permites que tu iglesia se alegre hoy Con la festividad de tus santos pastores Para animarnos con el ejemplo de su vida Instruirnos con su palabra Y protegernos con su intercesión Por eso Con los ángeles y los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa con nuestro Obispo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesús Cristo Jesucristo Múpañan de llara o bechara Múpañan de llara o 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 Amén. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Oración más allá de mi seguridad, aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Oración final. Renovados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Padre, a hacer siempre tu voluntad, para que así como el Obispo San Martín te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Oh María, Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Gracias. 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 Gracias.